Bien Todos dale, dale, dale A ver la señora que trae la niña Pase Muy bien Todos dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si no pierdes Tienes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si no pierdes Tienes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Todo rápidamente Dale, dale, dale Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste dos Ya le diste dos